Taz está organizando una Expo Tattoo aquí en Saltillo los días 22, 23 y 24 de Febrero También voy a dejar aquí las redes sociales para que lo contacten, para que lo busquen Pues van a venir artistas nacionales e internacionales a esta Expo Tattoo Por si lo quieren seguir y por si le quieren preguntar pues como pueden asistir a esta Expo Tattoo Para que se vayan a hacer un tatuaje, para que pues lo busquen y pues pueden hacerse otro tatuaje Aquí voy a dejar en la descripción la Expo Tattoo 2019 en Saltillo, Coahuila los días 22, 23 y 24 de Febrero Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal Yo soy Eric, el desaparecido Eric y por fin estamos de regreso en Youtube Y pues bueno el día de hoy pues nos dirigimos hacia un destino bastante, pues bastante habitual para mi Pues me voy a ir a hacer un nuevo tatuaje en toda la parte de aquí del brazo Y pues me viene acompañando Gemma, saluda Gemma Hola Y pues me viene acompañando el día de hoy en nuestra cámara Así que pues vamos hacia el estudio de tatuajes y ahorita nos vemos cuando estemos allá ¡Gracias! 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 Y pues bueno ya después de checar ya los tatuajes ya nos encontramos aquí ya listos Pues ya el tatuador TAS pues ya se encuentra en los procesos finales de preparación Y ahorita vamos a empezar a hacer las rayas y pues nos va a doler, nos va a doler ¿A poco no? Un chingo Un chingo, nos va a doler un chingo Así que pues vamos a darle de una vez Se abre, igual sellado y aquí también se abre, ¿Va? La abro en frente de ti Cabe descartar que todo es nuevo, que él pues ya tiene años de experiencia tatuando ¿Cuántos años tienes tatuando? Profesionalmente tengo como 8 años aproximadamente, entre 8 y 9 años Y así ya trayectoria de conocer gente, de viajar a convenciones, todo esos 20 años 20 años, 8 años así que pues estamos en buenas manos, él sabe del dolor Así que pues le vamos a darle una vez, todo es nuevo, todo está bien Ya él nos estuvo abriendo ya todo enfrente de nosotros Y si no le ponemos anestesia al muchacho Si no, pues ahí estarán anestesia en caso de que ya nos duela cabrón Y bueno ya después de ¿Cuánto tiempo llevamos? 30 o 40 minutos Más o menos Pues hicimos una pausa Para relajarnos Ahora sí que a mí me dio ganas de ir al baño Así que pues fuimos al baño Y pues ya estos Va, ahí la lleva Ahí la lleva, ya nomás nos falta Pues ahora sí que los puntos rojos, ¿No? De aquí pues ya pasamos el codo Estuvo bien, pues ya aquí los puntos roquitos De aquí, ¿No? Pero pues ahí la llevamos, ya Falta poco, cada vez falta menos Así que vamos a seguir echándole ganas ¡Suscríbete! 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 Y un tatuaje no está con más Es la mejor combinación Cuando vayan a tatuarse Escuchen su música favorita Llévense unos audífonos Distráiganse con lo que puedan Porque está cabrón. Está cabrón. Póndale una pinche masacre aquí a mi compadre. Como que me voy a quedar pota limpiada. Pasándome sobre lo hinchado. Sobre lo lastimado. Sobre todos lados. Y pues bueno este es el resultado final. De lo que fueron 6 horas de trabajo. Tatuaje de 6 horas así que ustedes se echenle la cantidad de dolor, la cantidad de pintura. Ya todos estamos cansados, ya todos estamos hartos, ya todos nos queremos ir a dormir, ya todos queremos que se acabe esto. La verdad está de 10. Este es el trabajo. Y pues bueno este es el resultado final. Después de 6 horas de trabajo. Después de 6 horas de estar dándole duro aquí a la piel. Después de 6 horas de estar pensando en qué es lo que va a seguir. O sea, este es el resultado final. La verdad es que estoy satisfecho con todo el resultado. Está increíble. No me lo imaginaba así. La verdad es que supera mis expectativas. Es un trabajo de 10. 10 de 10. La verdad es que increíble el trabajo. Yo me lo imaginaba diferente. Pero esto supera totalmente todo lo que yo pensaba. Y pues no puedo estar más contento con el trabajo. Y pues aquí se puede ver pues 6 horas de estar dándole duro. Después de 6 horas de estar trabajando. O sea, la verdad es que ya todos estamos cansados. Ya todos queremos ir a dormir. Hasta el camarógrafo como yo, como el artista. Todos queremos ir ya a descansar después de una chinga. Ahora sí de que es una chinga. Y pues bueno, aquí se puede ver el trabajo. El detallado. La verdad es que no. Increíble trabajo. La verdad es que pues... Mie más que satisfecho. Y pues bueno, aquí en la descripción voy a dejar todas las redes sociales del artista. Por si lo quieren seguir. Por si quieren ver sus trabajos. Por si se quieren tatuar con él. Pues aquí en la descripción voy a dejar todas sus redes sociales. Todos sus contactos para que pues ustedes lo sigan. Se puedan venir a tatuar con él. Pues en Saltillo hay talento. Y pues bueno, aquí termina el video por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les hayan gustado las tomas. Espero que les haya divertido todo este rollo. Pues a mí me gustó. Me dolió. Pero pues aquí seguimos dándole después de 6 horas. Y pues bueno, aquí de este lado van a encontrar la suscripción. Para que se suscriban al canal. De este lado van a ver un video que tal vez no hayan visto. Yo soy Eric y nos vemos a la próxima.